Bueno, pues hoy nos hemos acercado hasta Lizarrieta, aquí entre Chalare y Sara, precisamente para mostrar nuestra posición contraria al cierre de pasos fronterizos. Probablemente quienes toman estas decisiones las toman desde lugares muy alejados a estas comunidades y no tienen en cuenta, probablemente igual ni conozcan, que aquí, a pesar de que hay una frontera geográfica, una frontera física y política, evidentemente hay una comunidad que vive a ambos lados de esa frontera, que tiene una historia común, una lengua común, que comparte intereses económicos, familiares, etc. Y que un cierre de fronteras como el que se ha puesto en marcha hace escasamente un mes, pues viene a poner patas arriba a la cotidianidad de toda esa comunidad y queremos además denunciar que básicamente esa decisión de cierre de fronteras vulnera un derecho fundamental recogido en los tratados europeos, que es el de libre circulación de los ciudadanos europeos dentro de las fronteras de la Unión. Nos parece muy importante poner de relieve el perjuicio que ocasiona para las comunidades transfronterizas este tipo de decisiones y una vez más se pone de manifiesto que en los últimos tiempos, por la pandemia y otra serie de razones, por lo menos esas son las que se esgrimen, se están tomando decisiones de una manera que supone una recentralización, una visión desde Bruselas, por ejemplo, en el caso de los fondos europeos, que manda el dinero directamente, esos fondos, a París o Madrid, pero no tiene en cuenta a las instituciones autonómicas o a las instituciones locales y mucho menos a la euroregión, por ejemplo, cuando podría ser una referencia institucional muy importante tanto para el reparto de esos fondos como, por ejemplo, también a la hora de gestionar toda la situación de las fronteras en clave epidemiológica, ya que desde la euroregión hay una vocación natural de velar por los derechos y por el bienestar de esas comunidades transfronterizas. Apostamos para que eso se pueda hacer en ese sentido en el futuro y hemos emplazado a la Comisión Europea en Bruselas a que dé instrucciones a los Estados miembros para que posibiliten que eso sea así y que los perjuicios a las comunidades locales transfronterizas sean los menores posibles y que no se aboque a los ciudadanos a tener que sufrir estos cierres de fronteras. Por lo tanto, el mensaje sería claramente ese, no al cierre de pasos fronterizos, no al cierre de fronteras y poner de manifiesto nuestra opinión de que esas iniciativas de cierre de fronteras van directamente en contra de lo recogido en los tratados europeos en lo referente al derecho de movilidad y de tránsito de los ciudadanos de la Unión Europea libremente por todo el territorio de la Unión. ¡Gracias!